La diputada Ema Idalia Saldaña Guerrero presentó una iniciativa para reformar la fracción 14 del artículo 143 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. Señaló que esto servirá para darle al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia la atribución de fungir como contraloría social en la supervisión de la objetividad, imparcialidad y legalidad del diseño metodológico, la transparencia y la aplicación de los exámenes de control y confianza. Esta propuesta permitirá a la sociedad civil participar de manera crucial en las actividades de evaluación de las instituciones de seguridad pública. Detalló que ésta se ajusta a lo que se dispone en la Ley de Control y Confianza del Estado, dado que no conocerían los ciudadanos los resultados de los mismos y, mucho menos, se vulnerarían los derechos laborales o la protección de datos personales. Esto porque la participación ciudadana se daría a través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se circunscribiría a la supervisión de la objetividad de los exámenes de control y confianza. Asimismo, Saldaña Guerrero puntualizó que la propuesta abonaría en una cultura de controlidad social en el que la sociedad intervenga como un elemento de prevención que evita la distorsión o la deficiencia de herramientas que dependen de su impecabilidad para ser validadas. Cabe señalar que la propuesta está siendo analizada en las comisiones de seguridad pública, prevención y reinserción social. Co-edición de Kenneth Villalpando, Jaime Díaz Reyes, Noticieros Canal 7. ¡Gracias!